Hubiera puesto pedo, eso fue hace una semana, creo un poquito, casi una semana, yo no pude llegar a la peda, me estaban esperando y les dije, pleba, ahorita les caigo, un mandado y el mandado ya no me volví. Entonces, ¿será que estaba un poquito, que comía un poquito más pozole de la punta? Uno en estos tiempos, uno en estos tiempos come mucho, pero no tiene, o sea, aquí como que hacen los rumores y, no sé, la gente dice muchas cosas, o sea, no sé por qué, no están ocupados. Pero pues el chisme vende, el chisme vende. Pero yo no me entero de nada, o sea, yo no, yo no, yo no soy chismosa, ahorita les estoy contando que no íbamos a poner pedas, pero. O sea, y ahí aclaraste que no es. Yo no sé después qué pasó, pero, o sea. ¿Cómo tomas la decisión, Eli, de que ella haya ido a ver a Lorenzo? Tú le, tú le has tenido, este, ella te ha comentado algo sobre esa relación, que ella quería ir. No, 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 no. Honestamente, yo respeto la vida personal de todo el mundo y no, no ando preguntando. Como yo, mi vida personal, privada es muy, muy cerrada, yo lo mismo lo hago con todos. A ver, tú tienes tu pareja, Eli, nunca hemos visto algo ahí, un romance, cuando se nos casas tú, contigo, yo no uso condón, mi amor. Se van a enterar en su momento. Oye, ¿qué dices tú, por último, de Johnny Cash, de grupo firme, que por fin, pues le dije al mundo entero que él es gay? Fíjate que no estaba enterada mucho de, o sea, más bien ni sabía. Pero qué bueno que ya se animó a ser él, de verdad lo felicito. Mira, nosotros no, yo no sé por qué hay tanta fobia y tanto miedo, al final eres un humano. Si eres hombre, si eres mujer, tienes tetas igual que otra mujer. Si eres hombre, tienes igual que el otro hombre. ¿Qué te hace diferente? ¿Tener un gusto por lo mismo que tú? O sea, tú mismo, no sé. Pero lo felicito. Fue lo mejor que pudo haber hecho en este 2020. Porque mucha gente está criticando que, ¿qué no tenía que haberle dicho al mundo? ¿Qué es gay? ¿Tú qué piensas? ¿Por qué no? ¿Por qué razón no? Sí, es su vida, es su vida y es su, o sea, él puede hacer lo que quiera con él, definitivamente. O sea, yo en lo personal, te digo, lo sabía, pero yo lo felicito, que bueno, así deberían de ser muchos. Muchos que están ahí. Y muchas. Exactamente. O sea, ¿qué les cuesta? ¿Ustedes otra pregunta? No. Ok, ¿cuáles son tus próximos proyectos que necesitamos saber en otro proyecto musical, aparte de alegrar tus corazones? Estoy escribiendo temas porque hago música también propia, estoy escribiendo mis nuevas canciones. Y empezar a grabar en enero para, en cuanto nos digan, son libres. Comenzar con la promoción y comenzar con la vida artística de él. ¿Qué piensas que se canceló el pernaval de Mazatlán? Sí, creo que es una buena decisión. Mientras no exista una vacuna, mientras todo mundo esté inyectado de una vacuna, es la mejor decisión que pudo ver tomar algo, ¿verdad? Lo felicito también. Ha hecho algo muy bueno. Muy bueno. Sí.